Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Como parte del mejoramiento de los procedimientos de la Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez, el viejo esquema de detención a la mexicana de súbase y cállese ha llegado a su fin. De hoy es el modelo norteamericano, por lo que los agentes policiales les darán sus derechos a las personas que detienen como parte del nuevo procedimiento que se implementará en el operativo Conduce Sin Alcohol. Hoy a las cinco de la tarde se llevará a cabo una reunión en la Ciudad de México, en donde habrá de definirse la permanencia o el cambio de plaza del equipo de fútbol de los reales del San Luis. Según algunas versiones, de no permanecer en suelo potosino, podría emigrar a los estados de Puebla o Veracruz. Los senadores potosinos del PAN, Octavio Pedrosa Gaitán y Sonia Mendoza Díaz, lamentaron la decisión apresurada del presidente del SEM, Gustavo Madero, de destituir a Ernesto Cordero como coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Senado de la República, porque las formas dejan mucho que desear. En entrevista, Pedrosa Gaitán dijo que es una decisión apresurada, pese que esto se discutirá en una reunión que tendría lugar este martes, por lo que aseguró estar sorprendido de este anuncio que se dio a conocer la tarde del domingo. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí confirmó esta mañana la salida como delegado de Miguel Ángel Riva Palacio Súlcer y cuyo lugar será ocupado por Juan Carlos Machinena Morales, quien tomará protesta el próximo jueves. Se presentarán nublados densos y lluvias dispersas de ligeras a moderadas en el noreste, oriente, centro y sur del país, acompañadas de actividad eléctrica, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Lo anterior debido a un canal de baja presión que se extenderá por Coahuila hasta Puebla y Veracruz y que interactúa con la entrada de humedad de los litorales del Pacífico y del Golfo de México. Dentro de la gira Papi Too en concierto, el cantante español Miguel Bosé se presentará este martes en el Estadio de Béisbol 20 de noviembre en San Luis Potosí. En esta segunda parte de su gira Papi Too en español sigue con la promoción de su más reciente álbum que da nombre a su gira. Es un volumen de grandes éxitos cantados a dueto con grandes artistas. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que nos siga en redes sociales a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. También lo invito para que sintonice la señal de radio por internet a través de www.planoinformativo.com de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Usted estará bien enterado a través del noticiero contacto informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.